Música Para toda la gente de fama Zalbo en Santa María le mando un saludo muy especial para que tengan un 2016 que es muy bien, muy bien, muy chévere, una de las cosas bonitas, buenas y sobre todo mucha tranquilidad. Música ¡Suscríbete al canal! 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 que no me gusta. Porque creo que nunca te voy a detener, si no deseas que me voy, te muestras que al igual que yo quieres amarme, y que también te cambieras por desarmarte, y así yo intentaré esperarte, hasta que podes ir a ser entregarte, ante un brequeño todo para enamorarte. Y porque estoy enloqueciendo, tengo todo de cabeza, te voy a seguir queriendo, que tú no te das cuenta, que el maldito sufrimiento, te invito a mis tristezas, y le paso a mi conquista.